¿A dónde iremos? ¿Qué es lo que haremos? Creo que pudimos crear algo nuevo Esto no lo hice yo, no lo hiciste tú Pienso que logramos crear algo nuevo Oh, yo no dejo de pensar bien Dime, si yo soy diferente, no te lo habian de tuya No, nunca, nunca lo diría Yo lo siento, no lo sientas Estás aquí para siempre ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Estamos aquí, estamos juntas ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí?